¡Hola! Semidioses y gigantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para continuar el God of War, así que nada, vamos a ello, gente. Y qué ganitas, qué ganitas que tengo, la verdad. Tengo ganitas, tengo ganitas. Vale, recordad que esto no lo vamos a hacer porque es una locura. Vale. Saludar. Mierda, lo sabía, tío. Sabía que iba a haber enemigos. Creo que has pillado, amigo. Me da a mí, ¿eh? Llámame loco. Llámame loco. Pero creo que has pillado, señores lobitos. Por lo que simplemente, con esta especie de camino desbloqueado, te atajo, que no me salí la palabra. Pues perfecto. Ah, y ahora hay que recordar que teníamos ahí también lo que vendría siendo un ave. Vale, todo esto no... Tú lo sabrías mejor que yo. Gracias. Mira dónde pisas. Los descuidos pueden retrasarnos. Vale. Ahora creo que hablaban. Antes de que desapareciesen, los gigantes visitaban las montañas de Midgard. ¿Desaparecer? Sí. Parece que un día decidieron marcharse. Nadie sabe por qué. Es posible que volvieran a su hogar. ¿A Jotunheim? Puede ser. Quizá la cara de la montaña sea un homenaje a un gigante importante. Avanzamos. ¿Es... un ciervo? No recuerdo historias de un gigante con cabeza de ciervo. ¿Quién será? No hay paso, pero sí un cuenco de arena. ¿Qué dice? Ni bestia de yunta, ni ciervo temeroso. Ni árbol inmóvil, oyen mi voz. ¡Apita! Muy bien. ¡No, hombre, no! Mala gente. Vale, vale, vale. He pillado. He... pillado. Eso es verdad, tío. ¿Cómo crees que llegó eso ahí? Es que... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podría haber llegado eso ahí? No, en serio. Esto habría que ponerlo aquí. Alguien lo agarró. Y al agarrarlo... Dijo, ah, sí, pues lo llevo para arriba. No tiene sentido. No sé. No tiene sentido. Los pasajes son pequeños para un gigante. ¿Por qué te ríes? Ah, era en serio. Siempre soy serio. Lo olvidé. Madre decía que nunca te interesó la historia. Los gigantes son una raza, como los elfos y las hundras. No es que sean grandes. Y la serpiente del mundo. Vale, en su caso, gigante significa enorme. Pero solo hay una. Estoy muerto, tío. Creo que estoy muertísimo. Ah, peliagudo. Venga, matadme. Por arriba, fuego enemigo. No estoy listo. Vale, estupendo. Es que... Estaba pensando, ¿qué hago? ¿Me dejo matar? ¿No me dejo matar? En fin, al final he muerto por tonto. Estaba pensando también si utilizar el L1 cuadrado. Pero bueno, lo utilizamos ahora. ¿Y el círculo o qué? ¿Y el círculo o qué? Lo tengo. ¡Liosta! No puedo. ¡Cuidado! Yo utilizo a los perros sin querer. A tomar por culo, ¿no? No se va. Pero bueno. Estoy manquete, gente. Estoy manquete. Estoy manquete. Pero lioso. Listo. Tranquilo. Parejo y lo dice. Esto es lo que quería hacer yo desde el principio, pero... No estoy listo. Ahí está. Por cierto, ¿cómo llegamos allí? Había pensado que a lo mejor me había equivocado en la B o algo. Uno de tres. ¡Ay! Eres tontísimo, Pablo. Eres muy tonto. Este es como muy grande, ¿no? Uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo. Se supone que protege la entrada a Jotunheim mientras los gigantes duermen. ¿Seguirá allí? No lo sé. Sí. ¡Ay, bueno! ¡Ahí, bueno! ¡Ahí, bueno! ¡Ahí hay mucho trouble por aquí! Vale, por aquí obviamente no se puede ir de momento Por este atajito Pero aquí tenemos un desto de piedra Vale, que será para la otra de allí Claro, no vamos a dar todo el video ahora Porque no es plan Ya vendremos en un futuro y todo el rollo Vale, voy a empezar a hacer esto A ver, como que he cuidado, padre Coño, que me han costado los lobos Seguimos yendo a la cima Busquemos como subir Pero hay una cadena, o sea que Que luego la echaré La cima más alta de los reinos ¿Sabría madre que era la montaña del gigante? No, su deseo ha sido más complicado De lo que ella pudo imaginar Claro que sí, Kratos Pues ya, espérate, tú espérate un poquito Venga, tío Es que, es que, ah, como Ya está, me da igual, tío, me da igual He muerto queriendo, vamos, que no Es que, tío, es que, va El autoapuntado de mierda Joder Nada, tío Me voy a cagar en todo Gracias Venga, ¿quieres darle? Es que no le das Es que me cago en el puto niño Es que no le puto da El puto niño de los cojones Que no le da Le doy, le doy, le doy Nada, no le da El puto imbécil Coño, que lo quiero hacer bien Hostia Estoy detrás Voy a hacer como yo quiero Y punto, joder Aún no Enemigo caído Drogur, detrás de ti Ya estoy Necesito tiempo Cuidado Cuidado Alguien más Joder, por lo fácil que era, tío Y no podía Acertar Para darle ahí, tío Vale Bueno, tenemos Biduti por ahí Por los alrededores De momento voy a pasar Por si hay Algo más difícil ¿Eso se ha movido, por cierto? ¿Sabías cómo rodear el aliento negro? No te vayas a pensar Que podría haberos evitado el marrón Tenemos formas de evitar casi todo Sobre todo aquí En su día Mi gente llevaba todo este tinglado Mejoraron el diseño de las trampas Jotnar Y crearon un montón de atajos ¿Por qué te crees que son tan escurridizos? Ah, por cierto Cuidado con las trampas Ok Vamos a ver qué tienes Mejora de arco de garra Genial Esto es inmenso Es una montaña Grande ¿Estás bien? Claro Vale, creo que ese detalle Ha estado muy bien Porque si lo hubiese dado Con esto Me parece No se habría abierto Del tirón En serio, tío No, jodas Tronco No, otra vez No Me lo sabía, tío Es que lo sabía Es que lo sabía Qué puta look Y que tienes, campeón O sea Las tres veces Justo me pillan el aire, tío Las tres veces Justo Para golpear Y todo el rollo O sea Los flipos ¿Dónde estamos? Campeón Ah, vale, vale, vale Estamos aquí El inserio, tío Joder Joder No sé si me ha dado vida Eh 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 Que le había dado al L1 Tú Pero bueno ¿Qué me sucedió? ¿Qué me sucedió? ¿Qué me sucedió? Sí Mirad, me voy a cagar en todo Vale Signo dentro de astucia No sé qué Me ha dado unas cuantas cosillas Y toda esta basurilla Pues ni idea Este está sin cabeza Ojo, ojo Que cabrón Ojo, que cabrón Creo que lo he escuchado ¿No? Creo que tenía un ruido Sí, señor Pues menos mal Que tenía el ruido Que si no No se pillaba Ni de coña No se pillaba Pero que ni de coña Gente Pero antes Vamos a exterminar A esta Peña De aquí Por ahí Campeón Y tú por aquí Crack No Me he quedado Medio pillado Joder Me voy a quedar Medio pillado Ahí, tío Vale Esto lo vamos a bajar Y como no Nuestro amigo Kratos Baja con ello Cosa que no me gusta Porque no está No me gusta Porque no está bien pensada Más que nada Vale Desde aquí Podríamos cargarnosla Muy fácilmente Y además También se vería Bastante fácil Así que nada Hay un montón De robur Por aquí Muy bien No me lo creo No me lo creo Tío Me cago en la puta Se supone que estaba Casi congelado Tío Si lo dejaba así Para reventarlo Con el hacha Y todo el rollo Y además Luego le he dado Disparos con Atreus Y nada Es que en fin Tomar por culo Tom Lo que no sea útil Déjalo Ah, espera Uf, parece que pesa Por favor Atreus Imposible Sentadillas Típicas de Kratos Esto ya es Porque Kratos Le gusta A ver Fliparse con su hijo Solamente había que Empujarlo un poco No levantarlo Pero bueno Vale Fijaos que tenemos Aquí una B-duty Potenturria Vale No podemos bajar Por ahí Genial Pero sí Por aquí Te imaginas Te imaginas Que lo hubiésemos Echado Ven campeón Coño Que le he dado al Me cago en todo Que lo No tío Que le estoy dando Al círculo Coño Joder Le estoy dando A esquivar Tío Y nada Su puta madre Lo que tarda Tío Vale Voy a hacer otra cosa Que es que Atreus Pueda disparar Más rápido Que eso también Creo que me va a ayudar O es que al final No le mejoré Las habilidades Ah Que es que al final No le mejoré Las No, espérate Sí que sea Mejoré Pero esta No ¿Cuánto tengo? Tengo 6.000 Claro Pero es que luego Voy a querer Nah, nah, nah Me da igual Me da igual todo Joder, colega ¿Me quieres venir Para acá Cabeza? Que esta Te ve morado Y al final Es más complicada La tontería Esta Ya estoy Lo siento No No Ahí está Crack Por cierto Tenemos que comprar Una vida De estas De Del enano Vale A ver Vamos a ver Si ahora consigo Hacer lo que yo quiero Prepárate Chico Joder No 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 voy a hacer nada ¡Vamos a ver! Venga Ahí está, sí señor Es lo que quería yo probar Y me echó el mamón Ah, que ahora viene un amigo Venga, tío Venga, tío De verdad En serio, tío En serio En serio tenía que salir tres Por gilipollas ¿Qué cojones? Si le he dado a la izquierda y me he ido para atrás Es que me cago en la puta madre que parió panete Hostia ya, tío Es que lo hago bien Y muero por la cara, tío Es que me cago en la puta Es que me cago en la puta madre que parió panete Y luego lo de la puta vida ¿No se supone que tengo aquí el mango del averno? O sea, tengo un mango Un mango que se supone que es la leche Nada, no puedo Pero vamos a ver A tres de los cojones ¿Le puedes dar algo que yo te estoy diciendo, tío? Que no es tan complicado Gracias Y ahora fallo yo Claro Y el puto niño está inconsciente Cuidado Cuidado Atento ¿Mastro? ¿Es que nunca se rinden? Cuidado, padre Me joda Me joda Eh 6 puto minuti Bestia Uy 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 amigo Ya casi está Solo dos más Muy bien Uy Uy amigo Joder Joder A él No Necesito tiempo Liosa Yo te puedo Puto morir Puto mierda No No estoy listo Joder Joder con el puto No, 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 no En serio En serio Es que los putos flicos Joder 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 Acá atraviesa Y todo Pero eso sí Cuando quiero apuntar a la puta cabeza Pesado, tío Pesado Que eres un puto pesado Vamos a la puerta Río de Cuchi Ahí Ay, legendario Que estupendo Y ya está Ya está Bien Bueno Pues vamos Estoy un poco jodido de vida También te digo Voy a morir Ahí está Corre, corre, corre Ahí está Ajustado Pero conseguido Buenos días Campeón A tomar por culo Ay, sí, no Madre mía Aún que me revienta No me voy a hacer Adiós enemigos Adiós de qué Más dragos No te levantes No, 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 no Mierda, tenía que haber que le comprar al puto enano Mierda No, joder, estaba pensando Ah, tío, se me ha ido la olla, gente Se me ha ido la maldita olla Estaba pensando que por qué coño no le he comprado la piedra de resurrección Luego lo vamos a tener muy jodido contra el dragón, tía Pero vamos a ver Y yo, que no me deja ni el círculo, tío Es que no me puede, mira, que no paso Que no, coño, que no me pueden matar, joder No me puede quitar la puta mitad de la vida Cuando le he dado el E1 de sobra, de tiempo Y luego le he estado dando el puto círculo 200 veces Que yo después del primer ataque Después de que me dé el primer ataque Le he estado dando círculo Coño, y me ha dado uno segundo, tío Me ha dado otro segundo No, joder, no, eso no es más sin, tío No te levantes No te levantes ¡Vengo por arriba! Eh, menos mal, menos mal. Muy bien, Pablo, muy bien. Así se hace. ¿Te diviertes ahora? Vale, debo preocuparme más. ¿Es aquí donde salimos? No, estamos atascados. ¡Prepárate! 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 ¿Qué me ha dado? ¡Prepárate! ¡Que cojones! ¡Vamos a ver, es que... ¡Flipo tío! O sea... ¡Porque sí, porque yolo! ¿Por qué YOLO? Buenísima Joder, colega Me tira el cabrón Lo sé Joder, no quería pillar eso Pero vale Consejo añadido Espérate un momentito Vale, un momentito Que quiero hacer una cosilla Modo foto Pero hay mucho que hacer Tenías razón Antes en la barca Después de talar el último árbol Te parecía que algo había cambiado Y así es Nuestra casa ya no es segura Pero volverá a hacerlo Y debemos seguir con tu adiestramiento Vale Ya casi estamos en la cumbre Nada nos detendrá Vale, aquí empieza el primer combatito ¿No? Vale, me acaba de quitar Pero bueno Pero vamos a ver ¿Qué quieres que haga? Si le doy a esquivar Y como esto me responde Diez veces más lentos Pues ¿Qué quieres que diga? Si es que me responde lentísimo Estoy detrás De puta madre La primera en la boca Pero que no me da tiempo O sea Que no me da tiempo, tío Vamos a probar así Vale, así no me hace daño Vale, ok Fácil entonces ¿Qué haces? ¡Atento! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Uf! ¡Qué intensidad! Espera Espera ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Espera, chico Bueno Pues vamos pa' allá Hombre, yo soy tú Kratos Se me metía dentro Se me metía dentro Del estómago De la bestia Y lo cargaba por dentro Como si esto Con cronos Pero En fin Voy a sufrir tela Voy a sufrir tela Dragón Sé que estás sufriendo Pero más Voy a sufrir Pero bien Y comienza Muy bien Muy bien Vale Vale Me acaba de dar Vale, me acaba de dar Vale, me acaba de dar En serio, tío Sí, sí Yo tengo más miedo Que tú, colega Es que tengo que dar La manita Pero como veis Tengo mucho miedo Ah, que no le hago nada de daño Puta madre Eh, buenísima Yo no quiero llegar A un punto Vale, creo que Lo he conseguido No, no, no No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas, tío Casi que lo había conseguido Vale, el menos Mira Empezamos desde aquí Menos mal Joder, colega Vale, le ha dolido Ah, que eso quema Ah, que eso quema luego Vale Que todavía no Venga, venga, venga Vale, bien Vale, bien, 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 bien Muere, 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 muere Vale, bien, 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 bien Vale En verdad no es tan complicado, ¿no? Parezco Empecé a pensar, ¿no? ¿Qué cojones? Vale, 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 vale ¿Qué cojones otra vez? Venga, 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 venga Vámonos, ¿eh? Vigo, ¿estás bien? Sí Tengo un plan Listo para bajar la grúa a mi señal No sé cómo funciona esto Pues igual, prepárate Vale, buenísima No Cabrón Mierda Venga, venga, campeón Vámonos A ver que me lo estoy pasando de modo más dificultad Joder Y yo diría que esto era complicado Por cierto, por cierto Una buena foto aquí, ¿eh? Con... Ay, qué pena Que Kraton no se ve la cara bien Quería ahí que... Que muriera bien Y no Buah, brutal, ¿eh? Y esto también es brutal Sí señor Lo conseguimos Lo conseguí, sí señor Lo conseguí bastante fácil No he muerto ni una vez Bueno, la primera, ¿no? Creo Eh, no sé Pero vamos Que de puta madre La verdad Bastante de puta madre Sí señor En serio Yo creía que Hasta aquí el juego O sea, que esto no me lo pasaba Ha sido bastante fácil El boss O sea, pero que muy, muy fácil Demasiado fácil De hecho O sea, cuando uno ya sabe Cómo luchar contra él Claro Vale, llevo unas dos orillas Así que voy a continuar Media orilla más Además Me tengo que ir a cenar Ostras, solo no hay media Me cago en todo Tengo que subir un vídeo Especial Listo, padre A este le da igual Todo Joder Joder Aún no ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien Atención Y me mata En fin Es que No sé por qué No me iba Una cosa que yo estaba haciendo Pero bueno Ahora lo probaré Y esa es gratis Me cago en todo Tío Como es que no ¿Qué es? Ah, porque no la tengo Vale Vale Quería que la tenía Y no No la tengo Vale Eso ya Tiene más sentido Vale Vale Me ha costado un poquillo Porque estaba intentando hacer algo Que no podía Creía que tenía la habilidad Pero no Cambiando No me gustaría ser ese tío Eh, eh, eh Campeón Necesito tiempo Pero qué cojones Gracias Vale Madre mía He pillado un poquito ¿Eh, Natrius? Un poquito Detrás de ti Cuidado Madre, estás bastante mal Oh Y A mí Le he dado Al R1 Tío Mirad Me da igual Bien, gracias Silencio Pesadillas Ah, que mal Diana Diana, como mi prima Me he equivocado O sea, me he equivocado o no Le he dado L1 He soltado L1 Le he dado el cuadrado Y ha pasado y ha pasado Adiós Blanca flor Esperate que se ha quedado ahí Medio pilladito Vale, genial Correcto 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 Vamos a ver qué es lo que me da esto Listo, ya la espera No estoy listo Chavalito bestia, eh Fijaos todo lo que me da Serían dos ya Y me da Una manzanita Sí, señor Molaría que Atreus Te comentara cosas Sobre las cosas que lee Tío, no es tan complicado No sé No creo que sea tan complicado Añadir al juego Teniendo en cuenta Todo lo que hace Que salga un pequeño diálogo De Atreus Diciendo Las cosas que va encontrando Y leyendo Y demás Y ya estamos Muy, muy cerquita Quiero llegar hasta La cabeza Y dejarlo justo a él No, no Venga, a tomar por culo Compañeros Vais a ir A tomar por culo Ya he tenido dos Vale, eso Por culo Y Tres Todavía no No, no se larga Atento, padre Ahí sí Ahí está Sí, señor Cómo me gusta Cómo me gusta Mira, ahí vienen más amigutis A tomar por culo Enemigo caído Ven campeón Cómo me gusta Creí que no lo contábamos En serio Eso es porque No sabes contar Tú también oyes voces, ¿verdad? Sí Silencio Bueno Más 4.500 Inconveniente Sí Eso es justo Lo que yo iba a decir Lo que yo iba a decir Gracias.